...de sanidad, tenemos que empezar por estos... Consumo, consumo. ...de consumo, bueno, de consumo, aunque está todo relacionado... Comprensible, comprensible dar la circunstancia, además. ¿Pensaban, aunque usted esté en consumo y ya en sanidad, en el gobierno en general, pensaban que iba a estar la cosa como está ahora? O sea, cuando ya en julio se empieza un poco a... se consigue doblegar en ese momento la primera ola, ¿pensaban que llegaríamos, por ejemplo, hoy 241 muertos? Bueno, evidentemente nosotros éramos conscientes, porque así lo decían los científicos, que rebrotes iba a haber y que la clave estaba en ser capaces de abordarlos de forma temprana. Y naturalmente ya decíamos desde entonces, de nuevo, porque así lo decía la comunidad científica, que en esto es la mejor brújula, por supuesto, sin certezas, pero la mejor brújula, que era imposible predecir nada y que teníamos que estar siempre muy alerta ante la casuística, porque hay muchas variables que afectan y que no controlamos. ¿Se puede hablar de culpas o responsabilidades? ¿Son solo de las comunidades autónomas? ¿Usted es del gobierno y tengo que preguntar por la responsabilidad del gobierno central? ¿Cómo lo ve honestamente? Creo que es un ejercicio vano en este momento, incluso probablemente lo sea también en el futuro. Yo puedo ser muy crítico de algunas de las medidas que se han aprobado por determinadas comunidades autónomas, pero en cualquier caso creo que sería cínico por mi parte y por la parte de cualquiera imputar la responsabilidad de los datos de la pandemia en exclusiva a un gobierno o a unos gobiernos. ¿Por qué? Pues porque todavía la comunidad científica no conoce gran parte de cómo funciona este virus. Todavía no es posible con rigor, con datos, con ciencia, saber ni siquiera cómo se transmite. Y por lo tanto estamos ante un adversario que nos aborda a todos. Es verdad que de forma asimétrica, pero no sabemos por qué llegó a unos lugares antes que a otros, no sabemos por qué se desplaza con esa velocidad en unos entornos y en otros no. Es decir, creo que sería erróneo desde el punto de vista político, pero además, sobre todo, absolutamente falso desde el punto de vista científico, creer que el gobierno, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid es responsable de la situación actual de la pandemia en Madrid. Creo que sería un error. ¿Y el gobierno central? Porque a los presidentes autonómicos le pregunto por su responsabilidad. Usted es ministro del gobierno de España. ¿El gobierno de España se equivocó en la desescalada al ceder a las presiones? ¿Eran entendibles esas presiones pero tenía que haberse resistido más? ¿Era la cuestión política lo que impidió prolongar ese estado de alarma? ¿O hacerlo de otra manera? Bueno, naturalmente mi argumento vale también para nosotros, es decir, porque es un argumento basado en un criterio, que es el criterio científico, en un criterio que yo creo que es el lógico en este momento. Por supuesto, también concedo, con toda la información que tenemos hoy en día, probablemente algunas cosas las hubiéramos hecho distintas, pero esto es la ventaja que nos da el tiempo y esto lo pueden pensar también cualquier comunidad de las autónomas. Evidentemente, es verdad, y esto así está registrado, que a nosotros nos hubiera parecido más adecuado mantener el estado de alarma más tiempo, pero no fue posible, no fue posible porque este país es una democracia y la soberanía popular reside en el Parlamento y no había números suficientes para mantener el estado de alarma más tiempo. Teníamos a los partidos, de forma mayoritaria, votando en contra del estado de alarma. Por lo tanto, lo que hicimos fue pactar en esas condiciones un proceso de desescalada que fue muy adecuado y que, como hemos visto, funcionó muy bien. Y después había que estar alerta a los rebrotes. Y esa es la fase en la que nos encontramos. No sabemos cuánto va a durar esto, pero lo importante es la cooperación. Lo hemos dicho desde el principio, incluso desde la discrepancia. Pero no teníamos o no tenía que las distintas administraciones o responsables, médicos, científicos, políticos, haber aprendido de la primera oleada, se decía, lo estamos pasando muy mal, pero por lo menos estamos aprendiendo para cuando venga el recontagio, la segunda oleada. No parece que haya sido así. Hemos aprendido, no podemos descartar esto en absoluto. Hemos aprendido y, de hecho, estos rebrotes no son idénticos ni se parecen siquiera a los de la primera oleada, como se le llama. De hecho, el número de muertes es, afortunadamente, significativamente distinto. La forma de abordarlo del sistema sanitario es distinta. Hay mayor conocimiento de cómo funciona el virus. Las administraciones están preparadas. Y nosotros, desde el Gobierno Central, hemos hecho todo lo posible para reforzar los mecanismos que tenían las comunidades autónomas, por ejemplo, con los rastreadores del Ejército o con 16.000 millones de euros para que pudieran reforzar. Eso sí, son ellas las que decían dónde dedicar ese dinero, pero era obvio que la sanidad pública, y la sanidad pública no solo son los médicos, es decir, que el personal sanitario es muy extenso y hay otra serie de instituciones e infraestructuras. Unas comunidades autónomas van a tener más dificultades que otras de manera estructural. Es decir, Madrid tiene una densidad poblacional mucho más elevada que otras comunidades autónomas. Por lo tanto, es normal que su dificultad sea mayor. El problema que yo he visto desde dentro del Gobierno es que no todo el mundo ha querido cooperar desde el principio. No todo el mundo ha querido cooperar desde el principio. Y el problema que yo he imputado públicamente a la Comunidad de Madrid, por ejemplo, es que, al menos hasta estos últimos días, desde el principio fue un acoso y derribo al Gobierno porque quizás pensaron que era lo oportuno políticamente. Y es legítimo pensar eso. Pero creo que era un error garrafal, lo dije desde el principio, lo hemos dicho desde el Gobierno, y nosotros hemos mantenido la coherencia. En cambio, ese partido, el Partido Popular, pues tuvo criterios diferentes. Quiso quitar el estado de alarma, luego quiso recuperarlo. Bueno, pues es legítimo, pero insisto, creo que no era la apreciación, lo adecuado en ese momento. Hay un grupo de científicos que, en una publicación científica, ha pedido, no con afán fiscalizador, sino con afán de aprender, lo que no se aprendió, según ellos, en la primera oleada, hacer, digamos, una auditoría de la gestión del Gobierno, que yo creo que a lo mejor se puede extender también a las comunidades autónomas. Si lo sacamos de la lucha partidista, de lo que luego hablaremos, sería bueno, es bueno aprender de eso y los científicos son los que nos tienen que enseñar. Totalmente adecuado y totalmente necesario. Nosotros necesitamos información para conocer cómo funciona este virus. Este virus, todavía insisto, y esto es muy importante que lo ponga de manifiesto, es en gran parte desconocido para nosotros. La comunidad científica internacional está haciendo unos esfuerzos ingentes, con unas inyecciones de liquidez de dinero ingentes, nunca ha visto en otra investigación, en tan corto espacio de tiempo, y está aprendiendo. Pero de momento manejamos hipótesis. Por lo tanto, todo lo que sea poder aprender de cómo las instituciones afectan a los resultados y cómo funciona el virus, es perfecto. Pero eso sí, en la medida de lo posible, ser capaces de mantener una cierta neutralidad política, porque, insisto, habrá que evaluar qué tipo de instituciones han funcionado y qué tipo de instituciones no han funcionado. Y con instituciones me refiero a reglas, normas, han funcionado los confinamientos, han funcionado los confinamientos parciales, han funcionado este tipo de medidas y estas otras no. Todo eso es lo que hay que averiguar, por beneficio del país, independientemente del color político. Me imagino que estará al tanto de las quejas que ha habido en algunas organizaciones policiales de las redes civiles y militares por unas declaraciones de su compañero de gabinete, también de Unidas Podemos, el vicepresidente Pablo Iglesias, sobre quiénes son los que en primera línea están los más importantes de los empleados públicos en la lucha contra la pandemia. Lo escuchamos y le pregunto por ello. Los trabajadores públicos que van a ser fundamentales para seguir combatiendo una pandemia que nos está poniendo en una situación de riesgo no son policías ni militares, son médicas, enfermeros, profesores y trabajadores de los servicios públicos. ¿Se podía decir de otra manera? ¿Se podía decir que los médicos, los profesores, los sanitarios son fundamentales sin de alguna manera obviar el trabajo que hacen la policía y las fuerzas del orden, los militares? ¿No es compatible una cosa con otra? ¿Cómo ve estas declaraciones de Pablo Iglesias? Vamos a ver, yo creo que hay que situarlas en su contexto. Efectivamente, todos los responsables, los empleados públicos, sean del sector sanitario, sean del sector de la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, son necesarios para cualquier sociedad y especialmente en este momento. A lo que el vicepresidente se está refiriendo aquí es a la política que se está tratando de trasladar desde algún partido, por ejemplo, el Partido Popular, cuando no ha aprovechado, en su opinión, el tiempo que ha pasado desde los primeros brotes para reforzar el sistema público de salud y, en cambio, está pidiendo policías y cuerpos de fuerza de seguridad del Estado. Esa es la crítica que él hace, pero naturalmente todo el mundo tendrá en su cabeza que, evidentemente, ante una pandemia, creo que no hace falta jerarquizar, todos somos conscientes, este país ha salido a las 8 de la tarde, durante todos los días, durante bastante tiempo, a aplaudir a los sanitarios y, entendiendo que no son, de nuevo, insisto, los médicos y las médicas, ni los enfermeros y enfermeras, sino un abanico mucho más amplio. Pero ha dicho, no son los policías y guardas civiles, no puedo decir, además de los policías y guardas civiles, no nos olvidemos de los médicos. Sí, pero se estaba refiriendo a una... Quiero decir, por eso dice lo de contextualizar, y, además, el vicepresidente siempre se ha caracterizado por hacer una defensa a ultranza de los cuerpos de seguridad del Estado, pero estaba contrastando un tipo de política que parece decirnos que, bueno, como no tenemos médicos y médicas, pues tenemos que contentarnos con quedarnos confinados y vamos a reforzar la policía para las sanciones. Esa es la política que se está impugnando y ahí es donde hay que situar esas palabras. Vamos después a hablar con un médico, una médica que tiene que irse de Madrid o dice que se va de Madrid porque las condiciones aquí de contratos, de un poco de seguridad, de estabilidad, son inasumibles, y luego hablaremos con ella. Pero, ¿qué pasa con los médicos? ¿Qué puede hacer el gobierno central? Se habla mucho de la coordinación, pero la coordinación es tratar de coordinar, no imponer las competencias en cada comunidad, son de cada gobierno regional. ¿Qué pasa con los médicos, con los MIR? ¿Faltan rastreadores, faltan médicos de primera atención, médicos de familia? ¿Qué puede hacer el gobierno y cómo ve lo que está haciendo, por ejemplo, Madrid? Vamos a ver, nosotros partimos de un déficit estructural. Llevamos 10 años de recortes, de políticas de recortes, desde el año 2010, desde la primera crisis reciente, en la que eso se ha notado en los servicios públicos. Se ha notado una tasa de reposición muy baja y al final hay muy pocos servidores públicos con respecto a las necesidades. Mi propia mujer es médica y yo sé lo que significa eso. Terminó el MIR y se encontró de repente con que los mejores trabajos que se encontraban eran sustituciones que podían ser de un día, de dos días, de tres días, si tenía suerte, tres meses. En esa situación hay una precariedad. No tiene por qué ser una precariedad salarial. Estamos hablando de una precariedad vital. Es difícil formar un proyecto de vida. Esa situación es estructural, no es de vida de la pandemia. Lo que ocurre es que cuando de repente necesitas más médicos y has estado desperdiciando el tiempo en los últimos 10 años con diferentes administraciones, pues tenemos un problema grande. ¿Qué hay que hacer? Invertir dinero. Nosotros dimos, vuelvo a subrayarlo, 16.000 millones de euros a las comunidades autónomas. Hombre, es difícil, pero es que el sistema sanitario no solo son los médicos y las médicas. Por eso insistí al principio al repetir esta frase, porque hay rastreadores, hablamos de enfermeras, de enfermeros, hablamos de gente que se puede dedicar y meterse en la red pública, es decir, colaborando de diferentes formas. Eso es lo que tienen que aplicar ahora. La pena es que esta reunión que vimos el otro día no se hubiera situado antes. Esta es la pena. En el caso de Madrid, porque tengo que decir una cosa, el trato con las comunidades autónomas desde el gobierno central y viceversa ha sido extraordinario desde el principio. Ha habido más de 20 reuniones entre el gobierno central y las comunidades autónomas. Es decir, Madrid en su dirigente político que ha sido Ayuso ha sido una excepción hasta este momento. Todas las demás, incluido con dirigentes del PP, con críticas, con diferencias, se han reunido, han trabajado y se han coordinado. Y eso ha sido la pauta que nosotros queremos mantener y esperemos que ahora que la Comunidad de Madrid ha pedido esa colaboración, pues estemos todos en paz y sigamos por esta senda todo el tiempo que se pueda. ¿Se van a ampliar las medidas en Madrid? ¿Usted cree que el gobierno regional debería hacerlo hablando ya de esa coordinación? ¿Y qué piensa de esa queja de los barrios más humildes al sur de Madrid de lo que está pasando? Yo creo que es una queja muy razonable. Es una queja muy razonable porque la pandemia entiende de clase social. Es decir, la pandemia nos afecta a todos por igual, pero dentro de un país que está tan desigualmente distribuido, evidentemente los barrios obreros que tienen menos capacidad para teletrabajar porque sus trabajos son mucho más manuales, más físicos, más presenciales, se utiliza más el transporte público, por lo tanto eso también implica una mayor densidad poblacional, el tipo de urbanismo afecta. Entonces, la pandemia tiene mayor probabilidad de expansión en ese tipo de barrios que en otros. Entonces, si uno no utiliza al gobierno para tratar de acabar con esa discriminación, lo que está haciendo es reforzar esa desigualdad. Y la política aplicada por la Comunidad de Madrid creo que al final va a tener que cambiar porque no le puedes construir comunidad, identidad común, social, si al final tratas a la gente de forma distinta. No es normal que con los mismos índices sanitarios haya barrios ricos que no estén confinados y barrios obreros que sí lo están. Esto no lo entiende nadie y como es muy sencillo de entender es normal que la gente salga a la calle. Lo que hay que hacer es corregirlo. No pasa nada, ahora ya hay un mecanismo de coordinación, las decisiones las toman las comunidades autónomas, ahora de forma coordinada estoy convencido de que al final será mucho más razonable. Nosotros hicimos un estado de alarma con una situación asimétrica en todo el país pero a todo el mundo se le trató igual porque era un país que iba a salir unido, una España que iba a salir unida frente a la crisis. Lo que no se puede hacer es reforzar una dinámica de desigualdad de la pandemia porque has cerrado unos barrios que son obreros que están más afectados y encima los más afectados en vez de reforzar sus centros de salud, en vez de reforzar los sistemas sanitarios les acusas un poquito más su gravedad porque encima van a poder ir a trabajar pero no van a poder salir al parque. Esto es como hacer mella sobre un colectivo que es especialmente dañado. Entonces creo que esto tiene que ser corregido necesariamente y es razonable que se manifieste en él. Habla usted de salir a la calle. Le voy a preguntar por el cambio de clima político que ha habido desde aquí le llamamos la paz de las banderas, la paz de la Puerta del Sol, la paz de Madrid, esa escenografía con tantas banderas que tanto ha dado que comentar y tanto algunos gestos y hoy por la mañana veíamos en la Gresca. Vamos a escuchar simplemente dos de las cuestiones que se decían en las últimas horas esta mañana y que ha criticado también el Partido Popular. Las víctimas son los cientos de miles de trabajadores que han hecho lo que les dijeron que tenían que hacer y ahora se ven no solo encerrados sino señalados y estigmatizados. La última aportación de la derecha española es unir clase trabajadora con virus y enfermedad. Creo que fue muy grave que la presidenta Ayuso ayer dijera que el problema de esta pandemia son los niños extranjeros que no tienen a sus padres o digamos que intentar acriminalizar la pobreza. Se puede mantener la coordinación y la crítica el PP habla de que el gobierno no pasa la prueba del algodón de la lealtad ¿cómo lo ve usted? Creo que es lógico en una democracia criticar y a la vez tener la necesidad de dialogar y negociar es que la democracia consiste en eso todo lo demás no será democracia y después un añadido que yo creo que es fundamental la crispación como llamamos a este clima político de hipérboles de sobreactuaciones de violencia verbal no ha llegado con la pandemia ya estaba antes antes de la pandemia recuerdo a Albert Rivera en el pleno del Congreso de Diputados llamándonos banda llamando al presidente Sánchez Golpista ¿sabe dónde está Albert Rivera ahora? Fuera del hemiciclo Claro pero el resto que le decía lo mismo que él está ahí en el hemiciclo en el PP en Vox y en Ciudadanos no todos decían eso pero ahí los que lo decían siguen estando ahí lo que quiero señalar es que esa crispación ya estaba previamente y hubo una estrategia política sobre todo de la extrema derecha de decir cuando llega la pandemia es el momento de acabar con este gobierno al que etiquetan como socialcomunista que es la misma terminología que se usaba por ejemplo por los fascistas creo que eso es algo que se ha intentado aprovechar políticamente y creo que es un error creo que es un error porque vuelvo a subrayarlo la gente que está ahí quiere soluciones y lo que se está encontrando es un rifirrafe pero no podemos faltar la verdad la crispación estaba antes y nosotros lo que hemos hecho ha sido siempre invitar a la cooperación ceder dinero del gobierno central a la comunidad autónoma sin contraprestación ninguna sin ningún tipo de mecanismo de devolución ni nada creo que lo hemos hecho bien no sé si es rentable políticamente lo que estamos haciendo son tiempos complejos en los que no se sabe bien si triunfa más el grito o el sosiego pero creo que nuestra actitud está siendo impecable aquí en la noche apostamos siempre por el sosiego frente a los gritos pero gritos se van a escuchar este domingo la gente va a salir a la calle el PSOE se ha desmarcado y se entiende incluso firmaba el día anterior esa convocatoria pero en el actual escenario con tantos muertos 241 hoy no es bueno salir en grupos amplios a la calle se criticó de hecho desde el gobierno aquellas manifestaciones que había en el barrio de Salamanca por ser exactamente lo contrario ¿cree que es bueno salir a la calle? ¿se puede mantener la protesta y dejar las manifestaciones para más adelante? Vamos a ver el derecho de manifestación es un derecho fundamental y eso lo dijimos cuando se manifestaban uno y cuando se manifestaban otros no creo que sea solo un tema procedimental también hay que entender hay que escuchar a nuestra población yo ya he dado las razones antes que creo que son de peso para entender por qué creo que es razonable que la gente esté cabreada y mosqueada y además creo que sería un error ignorar esos gritos sería un grave error ignorar esos gritos de gente que en cualquier caso cuando ha salido hasta ahora ha mantenido la distancia de seguridad y no ha habido ningún problema durante el estado de alarma que entonces si era un delito salir a la calle no ahora en determinados lugares entonces era un delito se hubo hubo un lugar determinadas manifestaciones y evidentemente el derecho fundamental de la manifestación prevaleció sobre cuestiones que podemos aprender de la pandemia o a lo que nos hemos enfrentado el cambio de modelo productivo hay ahora dinero que va a venir de Europa para subvencionar o apoyar pues aquellos sectores que más han sido dañados individualmente colectivamente individualmente como individuos como trabajadores pero también se puede aprovechar algo de esto para decir algo tenemos que cambiar no va a ser inmediato de la noche o de la mañana pero esto no puede llegar así el monocultivo en amplias zonas del turismo etcétera etcétera no está cerrado pero se ha apostado por solidaridad se ha apostado por dinero para reparar la situación actual pero no todo puede ser para reparar tenemos que hacer como dice el refrán de la necesidad virtud tenemos que ser capaces no de volver al estado anterior de la economía dentro de una Europa de dos velocidades donde hay unas economías más fuertes y otras más débiles sino ser capaces de hacer lo que nosotros venimos defendiendo desde Unidas Podemos por ejemplo reindustrializar nuestro país ¿qué significa esto? significa entender que lo que tenemos que hacer es subir los salarios para mejorar las condiciones de vida de la gente y la mejor manera de hacer eso es diversificando la economía apostando por sectores con alto componente tecnológico apostando por sectores que absorban una alta cualificación es decir elementos que pueden parecer técnicos pero que al final se trasladan en mejoras de las condiciones de vida porque permiten son sectores productivos más avanzados en términos tecnológicos que permiten mejores salarios esos mejores salarios es la gente que nos está viendo y eso solo se puede hacer si tenemos un gobierno capaz de dirigir esas reformas estructurales en ese sentido si no aprovechamos esta ocasión ¿cuándo lo vamos a hacer? es evidente que cuando estábamos en la burbuja inmobiliaria yo seguía diciendo esto o sea yo entonces ya decía lo que estoy diciendo pero había mucha gente que decía como señor Montoro que estaba funcionando todo muy bien entiendo que había incentivos durante la burbuja inmobiliaria cuando se crecía el 3 y el 4% para decir eso que está usted diciendo es de cosas de economistas heterodoxos pero ahora si no lo hacemos ahora ¿cuándo lo vamos a hacer? y el problema es que si no lo hacemos va a haber una Europa de dos velocidades y un proyecto político insostenible dos cuestiones brevísimas y le cedo el turno ya mis compañeros primero presupuestos ¿va a haberlos y cómo? bueno fundamental que haya evidentemente y para nuestro propósito está que los haya lo antes posible porque seguimos con los presupuestos del señor Montoro al que acababa de hacer referencia anteriormente presupuestos del Partido Popular que en mi opinión no pueden guiar la política de un gobierno de coalición que es el primer gobierno de coalición de la democracia reciente y es un gobierno de coalición progresista por lo tanto necesitamos acuerdos y nosotros creemos que cuando pongamos encima de la mesa el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos Izquierda Unida pues habrá que buscar otra serie de apoyos parlamentarios para llegar al número suficiente ¿será por el bloque de la investidura? Yo creo que para que un gobierno de coalición de las características del que tenemos ahora mismo pueda ser sostenible en el tiempo no solo para resolver la crisis de la pandemia o la crisis económica sino también la crisis territorial el único vector de construcción futura de este país es la mayoría de la investidura hay que hablar con todos es que de hecho insisto la democracia es de ello y algunas de las cosas que ha planteado antes económicas por ejemplo es probable que Ciudadanos esté de acuerdo o al menos en algunos elementos por lo tanto hay que hablar con todo el mundo pero creo que un proyecto político como el del gobierno de coalición no va a hacer unos presupuestos para hoy tiene que hacer unos presupuestos ya pensando en un país para dentro de 10, 15, 20 años y creo que ese sostén tiene que ser mucho más consistente que un apoyo puntual de una fuerza política que gobierna con la ultraderecha en varias comunidades autónomas y una última cuestión la eterna renovación del poder judicial hoy el PP ha virado un poco y ha apoyado junto a Vox la propuesta de Ciudadanos de que sean los jueces los que elijan el gobierno el órgano de gobierno de los jueces dicho así no parece mala cosa ¿ustedes cómo lo ven? Pues que entonces sería un poder sin equilibrios y la democracia consiste precisamente en ese juego inglés del check and balance de pesos y contrapesos en el que los poderes se sostienen mutuamente y se fiscalizan mutuamente por esa razón yo soy más partidario de modelos anglosajones por ejemplo de tradición republicana como el estadounidense presente en muchos estados en el que los jueces pues se eligen de una manera mixta se eligen por el poder público representantes elegidos se elige por los propios jueces e incluso hay ocasiones en las que se elige por el voto popular es decir la gente igual que elija sus representantes y diputados puede elegir a sus representantes judiciales ¿por qué? porque es la mejor manera de evitar que un grupo se constituya en una especie de ente corporativista que se reproduce a sí mismo eso es la peor manera de poder refrescar la democracia porque la democracia insisto es ese juego de check and balance ¿también porque los jueces son en su mayoría conservadores o esto no quiere entrar en ello? no, no si entro son mayoría conservadora en este momento y por eso el PP no quiere renovarlo es que no seamos cínicos yo nunca lo he sido son los que están en la cúpula ahora en general ¿el estamento judicial tiende a ser conservador? el estamento judicial tiende a ser conservador pero esto lo sabe cualquier estudioso de la ciencia política empecemos por una cosa que nos va a entender todo el mundo ¿quién llega a juez? después de terminar la carrera de abogacía tiene tiempo suficiente para poder dedicarse muchos años porque es una carrera muy difícil son oposiciones muy difíciles las diferentes instituciones ¿y qué familia? en mi barrio ninguna en mi barrio ninguna después de estudiar se puede quedar ocho años cinco años seis años viviendo de los padres estudiando una carrera como esa por lo tanto ya hay solo esto que es un factor el único no lo agota es un sesgo y luego hay otros sesgos todos lo conocemos cómo funciona pero insisto esto lo sabe todo el mundo no seamos cínicos lo que sí sucede es que hay que renovarlo porque la constitución lo dice y ahora mismo el Partido Popular no quiere renovarlo porque ha visto que controla la mayoría creo que eso es un atentado contra la propia constitución del 78 y lo que hay que hacer es respetar los procedimientos insisto yo soy partidario como he descrito antes de hacer cambios pero esos cambios siguiendo los procedimientos arbitrados actualmente para algunas cosas como esta no está malo el régimen del 78 entonces pero es que el régimen del 78 es el sistema político del 78 cristalizado en 1978 y que es el reflejo de una época en la que hay cosas muy positivas desde mi punto de vista que se consiguieron arrancar a las élites como el despliegue de los servicios públicos mucha gente de la que yo admiro de mi formación política del Partido Comunista de España se dejó la pie los torturaron algunos los mataron anteriormente por defender eso pero también hay algunos elementos que son bueno residuos del pasado que ojalá se puedan cambiar turno de preguntas empezamos con Juan Cruz Ruiz adelante compañero muy bien usted ha dicho dos conceptos que quizá chocan con la realidad usted ha dicho lo hemos hecho bien y ha calificado lo he hecho de impecable no hay ahí dentro un factor que compense ese optimismo bueno la verdad es que no recuerdo haber dicho eso exactamente de hecho lo que he dicho es que la ventaja que nos concede el tiempo es que algunas cosas las hubiéramos hecho diferente y yo creo que esto es un punto de honestidad evidente que creo que nos podríamos aplicar todo el mundo en cualquier circunstancia pero en un gobierno central con aún mayor claridad algunas cosas las deberíamos haber hecho diferentes contando hoy con la información que tenemos que es una ventaja que nos da el tiempo no somos perfectos nadie es perfecto se han podido cometer errores no me duelen prendas en decirlo pero estamos haciendo lo mejor que podemos siguiendo el mejor criterio que hay que es el científico insisto no es exacto no es certero no nos van a dar resoluciones mágicas para eso está la fe nos da la ciencia que son hipótesis de trabajo avanzamos conocemos seguimos avanzando y eso es lo que hacemos pero los científicos se quejan de que ustedes no les han consultado siempre ha habido un comité científico siempre ha habido científicos el propio ministerio de sanidad está lleno de científicos el propio Fernando Chimón es científico lo que ocurre es que evidentemente dentro del propio colectivo de la ciencia se trabajan con hipótesis y hay muchas hipótesis ahora mismo en contraposición y hay algunos científicos que siendo científicos pues están en desacuerdo con la mayoría dominante nosotros lo que hacemos es seguir las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud del comité científico y evidentemente son debates también porque insisto no estamos trabajando sobre certezas del 100% la ciencia no funciona así la ciencia funciona pues con un contexto abierto, dinámico y ante un adversario del que pues insisto en gran parte todavía es un gran desconocido Cristina yo quería señor Garzón que tal buenas noches volver a las movilizaciones que hay anunciadas para este domingo 27 porque al margen del derecho que tienen los ciudadanos a manifestarse aunque es verdad que tal y como están los datos en Madrid a mí me parece un poco temerario efectos de salud pública yo quería preguntarle por el papel de Unidas Podemos como partido de gobierno y como partido que está detrás de esa convocatoria que ha firmado el manifiesto y que está convocando usted cree que esto contribuye a bajar la crispación yo he defendido como usted que la oposición tanto al gobierno de la nación como al gobierno de la comunidad de Madrid tiene que seguir haciendo su tarea la oposición no puede dejar de hacer oposición pero ustedes que defienden que hay que rebajar el clima de crispación política ¿cree que se rebaja si un partido en el gobierno anima y moviliza una manifestación contra una institución con la que se supone que acaban de firmar ahora ustedes es un proyecto de colaboración institucional leal? es que la movilización es contra unas medidas determinadas es que la crítica es legítima y lo he remarcado es necesaria yo no quiero que el PP no me critique yo quiero que el PP mantenga lealtad institucional y muchas comunidades del Partido Popular la han mantenido pero yo le pregunto a ustedes como convocantes no como los ciudadanos que acuden como convocantes de esas movilizaciones pues como gente que está viviendo en unos barrios una realidad que ya he descrito anteriormente que les parece injusta y que es injusta y que seguramente se vaya a cambiar es que es absolutamente razonable que exista ese tipo de movilización por supuesto garantizando toda la medida de seguridad pero si uno puede coger el metro absolutamente desbordado porque no se puede manifestar con la distancia de seguridad que no puede mantener en el metro es evidente que se puede hacer y además no es ningún delito y por lo tanto es razonable que haya así y creo que el gobierno de la Comunidad de Madrid tiene que escuchar a esas personas y probablemente cuando les escuche le parezca oportunas porque estoy convencido de que la mayoría de la gente que nos está viendo cuando ha escuchado la descripción que he hecho yo o la que han hecho otros analistas sobre estas medidas entenderá que tienen que cambiar porque no son justas y es compatible con la foto de ayer entonces son compatibles con la manifestación con la foto de ayer claro es que PSOE ha sapeado de esa convocatoria si lo digo por eso pero es un gobierno de coalición el partido socialista no opina exactamente lo mismo que nuestro espacio político y es absolutamente compatible nosotros hemos dicho desde el primer momento que hay que coordinarse con las comunidades autónomas eso no significa pensamiento único eso significa que hay que coordinarse por un bien superior que es combatir este virus y esta pandemia y evidentemente eso no significa que estemos de acuerdo con todas las medidas y hay unas movilizaciones sociales porque nuestras organizaciones políticas son organizaciones políticas con presencia en los barrios obreros nosotros no tenemos una presencia importante en los barrios ricos nosotros no tenemos una presencia importante en los barrios adinerados de Madrid pero sí tenemos una presencia importante en los barrios populares que están sufriendo y que encima tienen sus centros de salud totalmente minimizados en recursos y encima les ponen un confinamiento parcial que ellos entienden como injusto es mi gente la que está ahí y es mi gente la que se manifiesta dentro de la democracia sin ningún problema y seguro que si las medidas estas hubieran estado coordinadas hubieran sido más razonables señor Garzón al principio el jefe Fortes le ha presentado como ministro de sanidad y usted ha corregido sanidad y consumo de ahí venía el lapsus luego le hemos preguntado como si fuera usted portavoz de hacienda portavoz de economía portavoz de sanidad portavoz de asuntos sociales de todo menos como ministro de consumo cuando fue nombrado se dijo que su ministerio era un cascarón vacío y que tenía si acaso o que debería tener si acaso el rango de secretaría de estado ¿puede decir a los españoles después de todo este tiempo que efectivamente el de consumo es un ministerio con entidad y que ustedes trabajan con el mismo nivel de intensidad y de cantidad de trabajo que otros ministerios si me permite más serios bueno se lo permito naturalmente como le permito cualquier pregunta aunque no estoy de acuerdo por supuesto que nuestro ministerio es absolutamente serio si me hubieran hecho preguntas sobre las competencias específicas de mi ministerio les hubiera respondido encantado nuestro ministerio se encarga del juego juego de azar de apuestas de un problema social de nombre envergadura nuestro ministerio se encarga del consumo responsable el consumo que tiene que ver con el modelo de producción y consumo que tiene que ver con la transición ecológica se encarga del consumo saludable se encarga por ejemplo de todo lo que tiene que ver con la nutrición se encarga con la salud se encarga con las etiquetas para ver si los productos están bien informada la población respecto a lo que está tomando o no nuestro ministerio se encarga de la atención al cliente vamos a prohibir el 902 que los que nos estén escuchando van a atender perfectamente para que estamos nuestro ministerio se encarga de cosas de una enorme incidencia social y por cierto muy transversal porque nuestras acciones tanto en la materia que estoy diciendo como en las que no estoy diciendo están teniendo un recibimiento muy positivo por parte de electorados muy diversos porque es efectivamente un ministerio con enorme trascendencia y la gente que trabaja con nosotros desde las asociaciones hasta la gente que insisto nos da ese feedback está contenta y por lo tanto bueno al final habrá que rendir cuentas y será la población la que a través de las elecciones decida si le pareció razonable o no Alberto Garzón ministro de Consumo Muchísimas gracias por estar conmigo Muchísimas gracias Gracias